un acuerdo de licencia para permitir el acceso a su pil durante COVID más allá de los países ricos una vez que haya sido autorizada. Así lo anunciaron este martes el gigante farmacéutico estadounidense y la organización Medicines Patent Pool. Con este acuerdo, fabricantes de medicamentos genéricos podrán ofrecer el nuevo medicamento en 95 países de ingresos bajos y medios que cubren cerca del 53% de la población mundial.